¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Se los juro que esto no fue planeado. Sí, para este video, como vieron en el título, si ustedes tocan en sus iglesias o tocan en cualquier lado, este tip les va a funcionar demasiado. Son unos tipos de acordes que vamos a estar aprendiendo, que también puede estarlo subiendo en todas mis redes sociales, así que síganme en Instagram, donde subo bastante contenido que ustedes les puede servir, y obviamente síganme en Facebook y suscríbanse a este canal para más videos como estos. Si quieren más videos como estos, déjenlo en los comentarios y no olviden comentar emoji de guitarra. Estos acordes van a ser unos acordes muy, muy, muy importantes que yo sé que a ustedes les va a servir un montón. Si les sirvió, coméntenlo abajo y no olviden seguirme. Vamos con este video. Listo amigos, aquí ya estamos con la guitarra. Estos acordes como tal no tienen un nombre, pero a mí me gusta llamarlos acordes de décima. Ya les voy a explicar por qué. Estos acordes suenan así. Estos acordes como tal. Como ustedes escucharon, estos son los acordes que yo le llamo acordes de décima. ¿Por qué décima? Vamos a irnos al do mayor. Hay que entender que la escala de do, basándonos en la escala de do mayor, es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cuando yo toco estas notas, aquí estoy tocando un do, aquí estoy tocando un sol como si fuera un power chord. Y en la cuerda número tres estoy tocando un mi. En la cuerda número dos estoy tocando un mi, que está aquí. Y solamente toco cuerda cinco, cuatro y dos. En notas estoy tocando do, sol, mi. Esa es la tría de do mayor. Solo que en una inversión. ¿Por qué? Porque el mi está arriba. El mi aquí cumple un papel de una décima. ¿Por qué décima? Porque el mi, una octava arriba, si yo cuento do, re, mi, aquí sería una tercera. Fa, sol, la, si, do y vuelve. Después de do, re y mi. La décima, ¿cierto? Es por eso que yo le bauticé como ese nombre, ¿verdad? Acorde de décima. Sin embargo, realmente no conozco cómo de pronto le digan. Sin embargo, pues, ya les expliqué teóricamente. Y este acorde se toca de esta manera. Esto es mayor, do mayor, re mayor, fa mayor, sol mayor, ¿cierto? Para hacer el acorde menor, la teoría nos dice que la tercera, o en este caso la décima, que es lo mismo, la tercera o la décima, tiene que bajar medio tono. Entonces, en el caso de do mayor, la décima, que es esta, baja medio tono. Entonces, nos ayudamos con este dedo, ¿cierto? Y hacemos eso. Recuerden que solamente tocamos la cuerda cinco, cuatro y dos. No vamos a hacer esto porque no va a sonar bien. Solamente tocamos esas cuerdas y nos acostumbramos a tocarlo con estos tres dedos. Dedo pulgar, dedo índice y dedo anular. Menor, ¿verdad? Entonces, digamos, voy a hacer una progresión. Si menor, sol, re y la mayor, ¿cierto? Lo puedo arpejear. Re, sol y la, ¿cierto? Puedo arpejearlo. Puedo tocarlo como yo quiera. Ahora, una canción muy emblemática que usan originalmente estos acordes de tercero es la canción de Increíble. Aquí, básicamente, se hace una técnica que se llama Scratch. Díganme si quieren que en un video hablemos sobre el Scratch. Ahora, esto simplemente sigue siendo la misma teoría. Tocamos lo que es la cuerda cinco, cuatro y dos. Y las demás, lo que es cuerda uno, cuerda tres y cuerda seis, no tienen por qué sonar. Solo suenan las que yo aprieto. Y si yo aprieto, digamos, aquí estoy apretando las cuerdas que quiero tocar. La seis no suena. La cuerda cinco sí. La cuatro también. La tres no. La dos sí suena. Y la uno no suena. ¿Cierto? ¿Cómo agarran esa técnica? Practicando. Miren que con este dedo me estoy ayudando para la sexta cuerda y también con el pulgar. ¿Cierto? Van a ver como ahorita o van a escuchar algunos sonidos que se van a meter por armónicos. ¿Cierto? Hay que evitarlos. Por eso se pone este dedo. Entonces aquí hacemos la mezcla. Fa mayor, do, sol, la menor y mi menor. Ahora, algo tremendo también de esto es que lo podemos acompañar con ambientes, como también lo escucharon. Va a sonar muy bien. La tres no suena. Entonces esto obviamente nos ayuda un montón para esto. Ahora, les voy a dar el último tip que no tiene que ver con esto, sino con su guitarra. Si ustedes tal vez tienen una guitarra tipo Strat o con hambúrguers o bueno. Les recomiendo que para los ambientes hay una buena opción que yo uso y que sé que también bastantes personas usan en los ambientes. Y es usar el selector o el micrófono de la mitad. O sea, si se dan cuenta mi selector está en la mitad. Es una buena opción porque es bastante clean ese micrófono. Entonces este es el tip del final del video. Si este acorde les gustó, por favor déjenlo en los comentarios. Si ya lo sabían, pues bueno, compártaselo con alguien que no lo sepa. Recuerden que en todo esto hay mucho que aprender. Listo amigos, muchas gracias por ver este video. En este video usé mi guitarra Giannel Comanche. Es una belleza esta guitarra. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y recuerden comentar emojis de guitarra. Si les encantó este video, por favor déjenmelo en los comentarios que es algo muy importante. Y nos vemos en un próximo video. Que los bendiga. Que estén muy bien. Y recuerden que todos estos trastes han mucho que aprender. Bye. Y recuerden que todos estos trastes han mucho que aprender a aprender. Gracias por ver el video.